¿Qué onda gente? ¿Cómo están? En el día de hoy compilé esos retos que reaccionamos sobre autos Bueno, todos esos los compilé para que queden en un solo video ¿Cuál carro completa el salto perfectamente? A ver... Este pasa perfectamente para mí, para mí que sí ¡Ay! ¡Casi! Este pasa, este pasa Es que soy muy bueno yo ya en estos juegos ¡Ay no, no! Este sí, este sí, este sí Perdón, perdón No, 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 este no pasa ninguno El siguiente no pasa Este no pasa El Nissan GTR no pasa Es muy rápido ¡Vamos! Soy buenardo Digo que no pasa porque no pasa ninguno Así que este no pasa Si este no pasa No te la puedo creer, amigo ¿Qué? Siempre los Tesla no pasan, no sé por qué A ver, ¿qué pasa? ¡Pero brother! Odian a los Tesla Si este pasa, le tienen que dar like A ver ¡Sos re lento! ¿Qué te pasa? Este pasa porque hizo algún truco y seguro pasa Si este pasa, le tienen que dar like Ahora sí Este pasa Es que sí ¡No! ¿Ves? Ahí hubo algo raro ahí ¿O no, gente? ¿Cuál carro pasa por el hoyo? El Audi R8 Este no pasa, gente Los primeros en general no pasan Así que no me van a ganar en esta Este sí pasa Lamborghini Aventador A ver Es rápido este Este es rapidísimo Bueno, pero no tiene que ser rápido Tiene que tener... ¿Qué te pasa? Porque es chiquitito ¡El chiquitito! ¡Sí! ¡Wow! Si el siguiente pasa Soy gay La Ferrari Casi Estoy seguro que este no pasa Como sabía No tengo idea Si el siguiente pasa Le tienen que dar like A ver ¡Madre mía! Este pasa Este pasa 100% Es muy finito Tiene que pasar un gustito ¡Ay no! ¡Qué perfección! ¡Oh! ¡Ay! Fue hermoso eso Este no pasa Por enano ¡Pasó! Probando las suspensiones De todos estos tipos De vehículos De vehículos ¿Ves? ¿Es el más cómodo? Ok, a ver Empezaremos con el SUV De policía A ver ¡Ah, bueno! Es muy satisfactorio ¡Ah! Sí, demasiado Veamos si el moderno utilitario es cómodo No creo ¡Ay! ¡Ay! Tal vez el camión marinero No creo Mejor Bueno Un poquito Rebota mucho Rebota mucho Probemos el coche de carreras A ver un coche de carreras No No está hecho para eso Este sí Es un Obvio Obvio ¡Oh! ¡Uh! ¡Uh! ¡Qué lindo! Es el turno del superdeportivo No, imposible Un superdeportivo Mirá, sí Está re bajo encima ¡Uy, uy, 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 uy! Este no es el de la película de Cars ¡Hodson! ¡Uy! La rueda trasera desapareciendo es bastante divertida ¡Eh! ¡Hoyo gigante! Versus Este auto Super rápido 50 kilómetros por hora Claramente no va a pasar En 100 Pasa 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 pero A penitas ¡Ay, no! Ahora pasa sí o sí Sí o sí Uy, pero se destruyó No cuenta creo Si pasa Soy gay No pasó Se destruyó Si pasa ahora Se tienen que suscribir Dale ¡No! Se destruyó Bueno Ahora pasa Si este pasa Y no se destruye Le da like Bueno Se le salió un nomático por ahí Pero No, dale Si este pasa Sin destruirse Le tiene que dar like ¡Fuera el nomático! Bueno Cuenta Creo ¡No! 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 Robando la maniobrabilidad De coches de carreras Ok A ver este Este para mí No puede No puede ¡Oh! Está re duro La otra Está re duro Este tiene pinta que sí Este puede ser Tiene buena maniobrabilidad Ah Casi No La fórmula Si 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 Seguro Segurísimo Si 100% Perfecto Pero este es re lento ¿Qué es esto? No Ni en pedo Ni ahí Esto es De 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 Seguro No Es una Fórmula 1 ¡Oh! ¡Ay! ¡Qué miedo! Es perfecto Bueno Este Capaz que sí ¿Eh? Capaz que sí Ay no Tendría que haber dicho que no Era muy ¿Eh? ¿Pasó? ¿Cuenta o no? Coches frenando contra Creepers A ver quién puede Es re lento amigo Ay ¿Pero qué auto es ese? Ah bueno Esta vez tuvo suerte Esta vez tuvo suerte Sí Veamos si el Peugeot 205 GTI Lo hace mejor A ver si frena Ah 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 Explota Blue Si el siguiente Frena bien Soy gay No por favor Ah Ah ¿Por qué? A mí Si este frena Le tiene que dar like Si este frena bien ¿No? Re bien Perfecto Problemos con coches de lujo A ver Sí Ferrari Roma Tiene que frenar bien Es un Ferrari Sí Uy El Porsche Tiene que frenar bien Sin duda Si este frena bien Le tienen que dar like Imposible que no Ah 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 Re bien Re bien Igual carro pasa por el hoyo A ver Este pasa gente Porque es medio lento Creo Entonces como que tiene que ir perfectito Casi Este pasa Este pasa Este pasa Definitivamente no Amigo Malísimo Este pasa Este pasa Este pasa Este pasa Espero que no se pase Ah Yo sabía Que se iba a pasar Era muy Ah no Pero no No contó Este Este puede pasar Este puede pasar A ver Si pasa No digo nada Si el siguiente pasa Se tienen que suscribir Que tremendo este auto A ver Ah Ando más rápido Si el siguiente pasa Soy gay No 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 puede ser Si este pasa Le tienen que dar Life Se re paso Este no va a pasar Este no pasa Este no pasa gente Bueno casi Carro versus 15 containers Este no pasa El Toyota Prius No pasa ni ahí Mira 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 De donde se quedo El siguiente pasa Sin ver Ya se que pasa Ay Diceme que si No 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 este no pasa Este no pasa Este no pasa No pasa Y si va re lento No va a pasar ni ahí Si el siguiente pasa Le tienen que dar Life Si vamos Si cuando vi Lamborghini Dicía Si el siguiente pasa Soy gay No Se va a repasar No pasó Si el siguiente pasa Soy buenísimo Y este va a pasar Soy malísimo Este pasa El Tesla tiene que pasar amigo Es rápido Oh Al fin pasa un Tesla No me la esperaba Carros versus 20 containers No pasa esta Jeep 7 de Bane Es bastante liviano el auto Podría llegar a pasar Pero no pasó El siguiente va a pasar Si o si No se por qué Oh Si Si Yo sabía No Este no pasa Este no pasa No no pasa No pasa No pasa No pasa No pasó Si el siguiente pasa No va a pasar Si el siguiente pasa No va a pasar Ay pobre El Honda Accord Creo que pasa eh Con lo liviano que es Y lo rápido que es Yo creo que puede llegar a pasar Porque si calculamos La distancia que tiene El viento No no importa Si pasa Se suscribe Este pasa Y va rapidísimo Que onda ¿Qué turbo le pusieron ahí? ¿Cuál carro va más lejos? A ver Honda City No este no va a llegar muy lejos Creo A ver Uy Uy Explota 327 metros Este sí Este es rápido Ya se lo escucha Uy Se destrozó Bien Muy bien No este no llega muy lejos Es muy pesado Es muy pesado Ah pero Ah pero levita Ah no No llegó No llegó muy lejos No llegó tan lejos No llegó Uy Uy 410 metros Bien 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 Este se pasa todo Y pasa hasta la montaña Del otro lado Y se tiene que suscribir Si pasa eso A ver Yo le dije Le está levitando Ah bueno Re bien Se destrozó Más de 600 metros Más de 600 metros Bueno bien El carro pasa Los 15 containers A ver No creo que pase Medio lentito Ni el primero Hasta el medio Para mi Hasta el medio Uy se le salió un pedazo Eh hasta el medio No este no pasa Ni ahí Uy Uy que pasó What the hell bro Casi pasa No no pasa No pasa Oh si Va bastante rápido Uy Va rapidísimo Soy un idioma No no pasa No pasa No pasa Muy pesado Muy pesado No pasa No pasa Si este pasa Es re liviano No se ni que auto es Pero Uy 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 Se va volando Este no pasa ni ahí Y el primero Por que me lo pone Si era obvio Si pasa el Tesla Le tiene que dar like Creí que no iba a pasar Y este Que 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 Pero Video satisfactorio Con un Toyota Supra A ver Ay si Oh Que hermoso No 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 Oh oh Y estos son de los que terminan encima super Épico Estacionado Dando un 360 A ver Oh 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 ¿Cuál carro cruza estas 50 cosas? A ver ¿Cuál cruza estas 50 puertas? 50 puertas Ok Ok Ese no es nada amigo Ese re chiquitito No hace nada Cero Ok A ver siguiente Nada este no hace nada Es re liviano Bueno Destruyó creo Uno o dos ¿No? Ah bueno Un par Ok Este es pesado Este pesadito Uh Ah claro Son puertas Son puertas Claro y se van abriendo un poco No no es tan bueno 3500 libras 3500 libras Que pesa eso Fua No fue muy rápido Pero si iba más rápido Capaz que pasaba Estuvo nada El siguiente pasa si o si gente 5000 libras Porsche Cayenne GT Re pesado Pasa Pasa No No pasó A ver el siguiente pasa si o si eh No 29 puertas destruidas No No me lo termines ahí ¿Cuál carro atraviesa el lago? A ver Este no pasa Es medio lento Pasó re bien ¿Qué digo? Ah capaz los muy rápidos no pasan Este no pasa Porque es muy rápido Me pasó Uy le pegué Este pasa porque es como tranquilito Va a una velocidad normal No me la conté Este se va volando Seguro Siempre se va volando No sé por qué Si el siguiente pasa Se tienen que suscribir A ver Ay por favor Maserati pasa Si este pasa Le tienen que dar like A ver ¿Por qué va para atrás? Nah ¿Cuánto estilo? Nah Nah Like Si este pasa Todos los que comenten Son gays Eh ok Si este ¿Por qué no pasan los Tesla nunca? No entiendo Si este pasa Messi es mejor que Cristiano Pasó pero en fuego Pero pasó Este no pasa Este no pasa What the hell What the hell bro ¿Cuál carro frena mejor? Eléctrico o a combustible A ver Ok A ver A ver A ver Este yo creo que frena bien Este creo que frena bien Ok Uy Muy justo eh Yo digo que no frena No frena bien No Y se repasó El Porsche Nah Este si Este si Es re lento Igual aunque sea lento Puede que no frene bien Ay no La cagué Este Tesla Y si Los eléctricos frena muy bien A ver Eh Hablé al pedo Este frena bien El Ford Mustang Tiene que frenar bien Es como un auto Ay De pedo Este frena muy mal Este frena muy mal Desde siempre Chau No Pobres Este si Este si Es un auto Tranqui Normalito Bueno Si Bien Bien ¿Era eléctrico o no? No se igual Este si Este si Tesla Model X Tiene que frenar bien Amigo Los autos eléctricos No frena nada ¿Cuál carro pasa Los 50 containers? A ver No este no pasa No pasa ni ahí Obvio que no pasa 28 containers Bueno 23 No no pasa No pasa No pasa Es obvio Es obvio Cuando me pones un super deportivo Yo ya se que va a pasar Este se va volando Se va volando a la luna No 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 pasó No este no pasa Ay Ay pero cerca Cerquísima No este no pasa 5 AMG Igual tenía mucha Tenía mucha potencia igual eh No me la puedo creer Obvio el Lamborghini Aventador pasa Pero era muy obvio Si es un super deportivo Se destrozó ¿Cuál carro pasa El túnel gigante? A ver Renault Logan Este no pasa para mi No pero es re chiquito Ese túnel Nah Nah Pasó No este no Obvio es enorme No pasa por ahí Es re difícil que pase Si este pasa Este pasa Este pasa Si como si nada Si el siguiente pasa Le tiene que dar like A ver No va a pasar Es que es enorme Si obvio Si en la parte de arriba No no pasa el Ford Raptor Ni ahí amigo Es obvio que no pasa No 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 ¿Qué haces? Pasó el Tesla No no pasa Pero no entiendo nada Si este pasa No pasa este Es muy gordo Este si es re chiquito La Ferrari pasa Como si nada Veamos cual de estos super coches Puede saltar este barranco Este pasa si o no Para mi que si Ni revuelto No 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 ¿Qué hace? Está volando Pasó ¿O no? No bueno No cuenta No cuenta Dale Este Porsche Rapidísimo Dale 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 No No Maldito Porsche No pasó El Bugatti Rapidísimo Y carísimo Tiene que pasar Tiene que pasar Dado vuelta Bueno no contó Porque se destruyó El Pagani sonda Dale que es rapidísimo Tiene que pasar Uy pero Uy pero No Se destruyó No No pasó ninguno Este no pasa Audi RS7 Este no pasa Ni siquiera llega Este no llega Ah llegó No me la conté No me la conté Pasó No me la puedo creer Que justo el que digo Que no pasa Pasa ¿Cuál carro Acierta el círculo? Este Ferrari Parece rápido Tiene que acertar Dale Es que no sé Ni sabía Cuál era la distancia Ahora con este primero Me voy a dar cuenta Si el siguiente Llega o no Ok No no llega este Audi Este no Audi Este es lento No llega No llega No llega Llegó mucho mejor Que el otro Pero no llegó Ni ahí Le faltó un montón Este sí Dale Metele Metele Sí No Tampoco pasa No pasa ninguno No entiendo Ah pero este Está limitando Ni siquiera pasa Mirá mirá Es que no pasa ninguno Sí dale Un Lamborghini Huracán Que es rápido Dale 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 El tema es que en el aire Me digo que Se vuelve loco Y empieza a salir Para todos lados No llegó Pero no llegó ninguno O me lo vas a contar Como que llegó Ninguno ¿Cuál carro pasa por el túnel? O no sé Toyota Corolla A ver No no pasa ni ahí Es obvio que no pasa amigo Pero amigo ¿Cómo va a pasar eso? Es imposible O sea es muy gordo Para que pase Pero quizás con tanta potencia Y peso que tiene No imposible Es imposible No no pasa Ah sí Pero por qué Me troleó De lo rápido que va Yo creo que va a pasar Pero hecho una salchicha No dale No no va a pasar Si ninguno pasa Ninguno va a pasar Casi bueno Sí El Herbie tiene que pasar Sí No no va a pasar Obvio amigo Es enorme este auto Es que de repente No pasó No no va a pasar Un Ford Mustang Imposible Imposible No no va a pasar No va a pasar ¿Qué? Intentando adivinar Si el auto va a pasar O no A ver A ver El Golf MK4 Este no pasa Bueno Perdón Lo dije Lo dije muy tarde Toyota Corolla Este no pasa Gente Esto no pasa No pasó Perfecto Vamos Muy bien Muy bien Este pasa Este pasa Es re rápido Este no pasa Gente Este no pasa Uy Estuvo cerca Igual eh 15-16 Este pasa Uy De pedo No bueno Sí Este Sí pasa Uy Casi que digo Que no Este pasa Sí o sí Obvio Uy No pasó Amigo Este pasa Sí A ver Qué más Uy Este no pasa Gente No Estaba re lentito Este no pasa No 12-16 A ver Este pasa Amigo Obvio Se fue el carajo El carro atraviesa el mar A ver El Herbie No No pasa ni ahí Imposible No Este no pasa No pasa Ay Quería que iba Hacer la view Si este pasa Le tiene que dar like A ver No Para mí este pasa eh Para mí este sí o sí pasa eh Sí 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 No 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 te quedes ahí Creí que iba a ser sapito Pium Pium Sí El Lamborghini Gallardo Si este pasa Se tiene que suscribir A ver Madre mía Willy ¿Qué pasó? Por 911 Este tiene que pasar Dale Decime que sí Decime que sí No No te quedes ahí El Toyota 7 Este tiene que salir volando seguro Ah bueno Ni tocó el agua Este pasa Este pasa Este pasa Sí o sí gente No Dale No me lo podés terminar así el video El Tesla tiene que pasar sí o sí A ver ¡Qué limpio! ¿Cuál carro? Entra en el hoyo A ver Este Ah bueno Pero no me diste ni tiempo para ver Ese entró Ok Ahora el siguiente no va a entrar Este no entra gente No entra Pobre el Camaro Qué lindo que es Este Tesla Sí entra 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 ¿Pero what? ¿Qué? ¿Por qué? Este entra gente Bueno perdón Pero Pasó re perfecto ¿Qué onda? A ver el siguiente Si este entra Le tienen que dar like A ver ¡Ay! ¡Ay no amigo! Bueno tienen que darle dislike ¿Se puede dar dislike? Si este entra Se tienen que suscribir ¡Ah! ¿Y ese ruido? Perfecto No se suscriban por favor Si este entra Soy gay No por favor ¡Ah! Uy perdón Grité muy fuerte O el carro Pasa por adentro del círculo Ok Bien A ver Este pasa o no pasa No pasa Es re lento No pasa Ni ahí Le queda un montón Este sí pasa Este pasa Este pasa Va re rápido ¡Ay no me la conté! ¡Sos re lento! Maserati Vamos de nuevo Este No pasa No pasa ¡Ay ay 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 ay! ¡Se fue al carajo! Pasó re bien Soy un tarado Siguiente Dale Dale Este pasa sí o sí Gente Si pasa Le dan like A ver Sí pasa Sí pasa ¡Ay! Casi que no pasa Y se traba Bien Le tienen que dar like Dale Si este pasa Gente Le tienen que dar like De nuevo Este no va a pasar Ni ahí ¿What the fuck? ¡No! No pasó Bueno No es falta Si este pasa Se tienen que suscribir Es re tramposo Este va a pasar Sí o sí ¡No! ¡No pasó! O sí ¿Cuál de estos coches Alemanes Sobrevive a un impacto lateral? A ver Ok O sea hay que decir Si sobreviviríamos A un accidente Estando en el auto A ver Este para mí sí A ver Ok Sobrevive Estamos bien Estamos bien Re bien Este sí Sobrevive Sobrevive Sobrevivemos Sí Sí Re No fue nada No fue nada Uh Sí Este sobrevive Sí No Este sí También Nada Es solo un rasponcito No pasó nada Este también Sí No pasa nada Este pasa Sí Sí No 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 pasó nada Buen carro Completa el salto Completo A ver Perfectamente El Porsche Uy Casi 9 de 10 El Dodge Uh Lo hace Lo hace No Épico A ver si la adivino Si este va a ser demasiado rápido No sé si va a poder En el quinto para Lo hace En el séptimo Bueno Ah no Llegó Este no pasa ni ahí amigo Nada Dale Hasta di una vuelta y todo Ah no 9 de 10 A ver Este lo hace Este lo hace completo Ay muy bajo Ay muy bajo Ay casi No este se pasa Este se pasa Es muy rápido Uy Ah si este es el del principio del video Que tarado No este Este se pasa demasiado rápido Dale Alguno se tiene que pasar No Pasó La mitad del auto Pero pasó ¿Cuál cajo? Atraviesa A punte quebrado El Audi Pasa o no pasa Yo digo que si gente Pasa Pasa Bien Soy muy bueno en este juego Ya lo tengo muy perfeccionado Este pasa Golf GTI Es rápido No 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 seas así Este no pasa No pasa No pasa Bueno 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 Voy muy bien Este pasa Que pasa Tiene que pasar Ay Este pasa si o si amigos Es rapidísimo Dale Metele No pasa No es que No pasa Toma No pasó Si el siguiente pasa Le da like No Este no va a pasar Esperemos que pase